hola soy david erosa me dedico al desarrollo de videojuegos community y a la docencia y os voy a explicar cómo hacer una pequeña predicción de trayectoria utilizando los conceptos de normal para ello tengo esta pequeña escena donde únicamente tenemos una esfera a la que le he añadido un componente perdón y he creado un componente para la escena que vamos a utilizar para predecir hacia dónde va a salir disparada la bola en función del punto donde la golpeemos para ello vamos a utilizar una serie de métodos de las clases de física de unity que nos van a permitir saber dónde tenemos colocado el cursor del ratón en un objeto que tengamos en el mundo así que voy a crear primero un rayo screen point to ray que parta de la posición del ratón y después voy a utilizar las clases raycast de física voy a utilizar ese rayo y voy a guardar el resultado en un raycast hit a que voy a llamar info raycast devuelve un booleano indicando si este rayo ha topado con algún colisionador de la escena y si lo ha encontrado bueno pues nos devuelve información en esta propia en este en esta variable la variable info así que voy a guardar aquí en caso de que haya chocado con algo la normal que estará en info punto normal voy a guardar también voy a calcular la dirección en la que va a salir disparada esa esfera si se golpea en ese punto y vamos a dibujar draw ray vamos a dibujar un punto que va a salir desde la posición central de la esfera es decir desde el objeto info punto collider punto transform punto position va a salir desde el centro del objeto que hemos detectado hacia force direction voy a multiplicarlo por ejemplo por no por nada y que sea de color amarillo si pulsamos el botón principal del ratón y el objeto tiene un componente de tipo riggy body es decir esta pertenece a la simulación física pues entonces voy a dibujar un rayo también que vaya del mismo sitio de info collider transform punto position a force force direction esta vez multiplicado por 10 de color rojo y vamos a decirle que dure 10 segundos para eso es este último parámetro para indicar que este rayo que está dibujando en el update tenga una duración de 10 segundos y por último al riggy body que hemos encontrado le vamos a aplicar una fuerza que vaya en force dirección con el modo force mode cambio de velocidad para que sea instantáneo y además vamos a añadir aquí una sentencia debug punto break para que en el momento en que pulsamos y vaya a salir disparada la bola el editor se detenga y podamos ver como coincide la trayectoria de la bola con la que hemos marcado bien pues vamos a probarlo volvemos a unity aseguraos que bueno tengo asignado el script a la cámara principal la esfera aseguraos que tiene un componente de tipo riggy body yo le he quitado le he desmarcado la opción de usar gravedad para que directamente no se me caiga no se pierda por abajo necesitamos el riggy body para poder impulsar la bola podemos ver como aparece la línea amarilla con la predicción de la trayectoria y en el momento que pulsamos por ejemplo aquí a la derecha se detiene el editor vemos la trayectoria que se prevé que va a seguir la bola y efectivamente cuando le damos a play o vamos avanzando paso a paso vemos que se va siguiendo perfectamente podemos repetir con otro ángulo distinto por ejemplo hacia arriba lo ponemos de lado podemos ver de nuevo la esfera avanzando hacia arriba y hasta aquí la pequeña píldora sobre la predicción de trayectoria si queréis saber más sobre matemáticas y su aplicación a videojuegos podéis hacerlo siguiendo este enlace lo ponemos de nuevo la pensamiento y su aplicación a videojuegos y su aplicación a día